Primicia, 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 esto se llama brujería Brujerías, a pedido de todo el público de la nueva dinastía de Lalo Garrido En la voz de tu amigo, Edu el sucesor Oye, Primicia, Primicia Acá es la voz de Edu, Edu, Edu el sucesor Brujería En un vaso de cerveza, brujería me hiciste, veneno me diste Robaste mis besos y luego te fuiste, ya no te guardo rencor Si yo te quiero de veras, no te olvidaré Tú vives en mí Ay amor, amor, amor ¿De qué te vale ser tan hermosa? Si tus besos son veneno, que me matan poquito a poco Ay amor, amor, amor ¿De qué te vale ser tan hermosa? Si tus besos son veneno, que me matan poquito a poco Para el Perú y el mundo Acá está Lalo Garrido Y la voz de Edu el sucesor Primicia, Primicia Y esto se llama brujería En un vaso de cerveza, brujería me hiciste, veneno me diste Probaste mis besos y luego te fuiste, ya no te guardo rencor Si yo te quiero de veras, no te olvidaré Tú vives en mí Ay amor, amor, amor ¿De qué te vale ser tan hermosa? Si tus besos son veneno, que me matan poquito a poco Ay amor, amor, amor ¿De qué te vale ser tan hermosa? Si tus besos son veneno, que me matan poquito a poco Para Dani, Isamor, Natan, con cariño Caballero Caballero Síguele, 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 síguele Te estamos presentando el concierto virtual Ah, ahora sí A tomar y a gozar En calcita, en calcita, en calcita Oye brujería Brujería La voz de Edu el sucesor Y la nueva Y la tía En un vaso De cerveza Brujería me hiciste Veneno me dice Te bromasé mis besos Y luego te fuiste Ya no te guardo rencor Si yo te quiero de veras No te olvidaré Tú vives en mí Ay amor, amor, amor ¿De qué te vale ser tan hermosa? Si tus besos son veneno, que me matan poquito a poco Ay amor, amor, amor ¿De qué te vale ser tan hermosa? Si tus besos son veneno, que me matan poquito a poco Lalo Garrido Y la nueva ¡Linastía! ¡Linastía! Se sigue conectando la línea gente del Facebook Para ti hay a producciones Con cariño Y las palmas arriba Hoy día en este gran concierto virtual Mandarle un saludo muy especial a mi gran amigo Soga ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa?